Gracias. Muy buenos días y bienvenidos a este webinar. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del PIL. Antes de comenzar, les informamos que este webinar lo vamos a llevar a cabo en español, pero podrían oírlo en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el ícono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Adicionalmente, les informamos que vamos a grabar este evento y compartiremos con ustedes esta versión la próxima semana. La Red es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones para afrontar retos comunes en la urbanización de América Latina y el Caribe, generando oportunidades de diálogo a través de tres líneas de trabajo. La transferencia y discusión de conocimiento, los intercambios para identificar problemas comunes y sus soluciones al desarrollo de capacidades, así como conectarnos con otras instituciones asociadas para promover el desarrollo urbano sostenible. Trabajamos en conjunto con el Laboratorio de Ciudades, es una plataforma que promueve la experimentación urbana para detonar procesos de innovación con el fin de generar mejores soluciones para resolver los complejos desafíos de las ciudades en la región. El laboratorio opera a través también de tres líneas de trabajo. Identifica y analiza tendencias de innovación a nivel internacional, promueve procesos de experimentación y pilotos para incorporar innovación en las ciudades y operaciones del banco, y conecta a las ciudades y actores relevantes para promover la innovación urbana. En los últimos años, el surgimiento de tecnologías innovadoras, resultantes de la digitalización de innovaciones tecnológicas y redes sociales, entre otros, ha generado un aumento exponencial en la generación de datos en las zonas urbanas, las cuales presentan excelentes posibilidades para mejorar nuestros procesos de desarrollo urbano. Es por eso que muchas ciudades están ya trabajando en maximizar todo este potencial que ofrece el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar las vidas de sus habitantes. El BID, como parte de su visión 2025 y su compromiso con el desarrollo tecnológico de la región, apuesta por construir ciudades más sostenibles y capaces de afrontar eficientemente problemas de movilidad, seguridad y cambio climático, entre otros. Durante el 2022, la red y el laboratorio estamos enfocados en promover la innovación y productividad de las ciudades de la región, fortaleciendo capacidades institucionales y compartiendo buenas prácticas de innovación que les sean de utilidad, para ayudar a desarrollar ecosistemas de innovación como parte de la reactivación económica, que ha venido siendo algo que hemos estado conversando ya desde hace algunos webinars. Este webinar de hoy se marca en este esfuerzo. Y para esto nos acompaña hoy Carolina Piedrafita, coordinadora del Laboratorio de Ciudades, quien va a moderar la siguiente sesión. Adelante Carolina y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias María Camila. Buenos días a todos. Bueno, en efecto, desde el Laboratorio de Ciudades buscamos promover la innovación urbana en la región a través de un trabajo conjunto para encontrar maneras distintas de resolver problemas recurrentes, fomentar el desarrollo de nuevos procesos o desarrollar nuevas tecnologías. Como decía María Camila, el crecimiento exponencial de datos en la última década puede usarse para mejorar y abaratar las capacidades de diagnóstico y planificación de una ciudad, entre otras cosas. Pero no todas las ciudades tienen los recursos o las capacidades para desarrollar estas herramientas y así maximizar el uso de datos que pueden recoger. Es por eso que desde el laboratorio hemos trabajado con algunas ciudades desarrollando una caja de herramientas o toolbox, como se dice en inglés, de planificación urbana para resolver desafíos específicos. Y lo hicimos en código abierto de forma tal que otros países u otras ciudades puedan adaptarlas y beneficiarse de las mismas. Este webinar es el primero de una serie de tres donde se explicarán en detalle algunas de estas herramientas de planificación urbana. Después de cada webinar se dictará además un taller didáctico para enseñar a usarla, cada herramienta, a aquellos funcionarios técnicos de las ciudades que estén interesados. En concreto, hoy vamos a hablar de los usos y beneficios de la herramienta que hemos llamado UrbanPi. Para presentarla nos acompañan Antonio Vázquez Brust, especialista en ciencia de datos urbanos del BIP, y Diego Rosero Ramos y Jefferson Panta Zambrano, del municipio de Amante, Ecuador. Ellos nos van a contar su experiencia en el desarrollo de la herramienta y su aplicación en esta ciudad. Después de las intervenciones vamos a recibir preguntas de la audiencia que van a contestar nuestros panelistas y los invitamos a, por favor, enviar sus preguntas por medio del chat. Esperamos que esta sesión sea inspiradora y que motive a más ciudades de la región a innovar de manera sostenible y fomente la incorporación de más tecnologías en los procesos de toma de decisiones de nuestras ciudades. Y solamente para reiterar, este webinar se llevará a cabo en español, pero pueden oírlo en inglés o portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo que está en la parte inferior de su pantalla y escoger su idioma preferido. Muchas gracias, bienvenidos a todos y le paso la palabra a Antonio Vázquez Brusto. Muchas gracias, Caro. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que estén participando de este evento. Y voy a compartir pantalla. Mi plan ahora es contarles un poco sobre lo que desde la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID llamamos la Caja de Herramientas para Planificación Urbana Abierta que consiste esencialmente en software open source de código abierto producido así con el interés en que en cualquier ciudad donde puedan venir bien estas herramientas sean bajas las barreras de acceso para adquirirlas y empezar a utilizarlas y sobre todo estos paquetitos de software que tenemos en nuestro toolbox en nuestra caja de herramientas han nacido en todos los casos a partir de un proyecto donde el BID con una contraparte local con un municipio en alguna ciudad de la región tuvo un desafío que requirió código, algoritmos, programas, bases de datos ciencia de datos para ser resuelto y el plan es cada vez que encontramos una situación donde se escribe software se crea algún programa se crea un algoritmo para resolver un problema local hacemos un pequeño esfuerzo extra y documentamos y empaquetamos esta solución de software para luego publicarla como código abierto y fomentar su uso en otras regiones es decir que lo que funcionó en un sitio después pueda ser aprovechado que ese esfuerzo luego se pueda aplicar a otro y aprovechar las lecciones aprendidas previamente y por supuesto el trabajo de desarrollo así es como nuestro catálogo de software libre para planificación urbana hoy incluye ya hoy día nos acercamos a una docena de productos diferentes incluyendo por ejemplo un algoritmo que permite analizar de forma automática imagen aérea para detectar donde hay construcción nueva es decir donde se está edificando en una ciudad tenemos una herramienta que permite simular el desarrollo urbano de una región que utiliza datos históricos de crecimiento en las últimas décadas y los extrapola a futuro permitiendo plantear escenarios por ejemplo cómo va a crecer esa área urbana si no se hacen cambios cuánto territorio va a insumir y cuánta energía va a consumir y también plantear escenarios alternativos que permitan imaginarse y tener algunos datos potenciales de cómo esa región crecería si por ejemplo se incentiviza el desarrollo compacto si se evita una expansión territorial tan grande y se busca construir una altura u otras alternativas para hacer una ciudad más eficiente también tenemos herramientas que permiten generar de forma rápida mapas muy detallados por ejemplo con ubicación de calles de sitios de interés escuelas, hospitales, etc. generar cartografía georreferenciada monitorear con inteligencia artificial hacer mapas automáticos de por ejemplo del crecimiento de áreas informales en las ciudades y la herramienta a la que les voy a hablar un poco más en detalle hoy que sirve para calcular métricas de accesibilidad a bienes y servicios por parte de la población urbana ahora bien nuestras herramientas de código abierto tienen la ventaja que al ser open source no requerir licencias no requerir el pago de dinero para adquirir o para mantener la herramienta en uso bajan considerablemente la barrera de acceso y al ser un bien público se hace fácil se allana el camino a su reutilización no hay trabas para que para que un equipo de trabajo descargue estas herramientas y las incluya en su proceso lo que es importante mencionar y en esto estamos haciendo un montón de esfuerzo en la actualidad es que código abierto por sí solo es una condición necesaria pero no es suficiente es decir que un producto sea de código abierto no significa necesariamente ni que sea fácil de usar ni que sea obvio cómo usarlo ni que sea obvio cómo aprovechar sus beneficios como todo y sobre todo cuando hablamos de herramientas digitales algunas de ellas muy recientes tecnología de punta a veces hay una complejidad asociada que hace que los equipos de trabajo que van a sumar estas herramientas necesitan un montón de cosas que no son necesariamente que no se resuelven con no tener que pagar dinero para usarlas por ejemplo se necesita saber cómo adquirir los datos el nuevo petróleo del siglo XXI sabemos que son muchos sabemos que están ahí pero no siempre es evidente cómo conseguirlos cómo procesarlos cómo aprovecharlos eso es un tema en el que en el que buscamos acompañar también las ciudades otro tema es la documentación que un producto sea gratis de usar no significa que sea inmediatamente obvio cómo se usa se necesitan buenos ejemplos se necesitan talleres para enseñar a usarlos se necesitan buenos manuales y por último se necesita entender el flujo de trabajo también tiene que ver con la complejidad de estos procesos informáticos que se necesita práctica muchas veces para usar herramientas digitales entendiendo por dónde comenzamos cómo las utilizamos cómo analizamos los resultados y sobre todo cómo usamos esos resultados para apoyar o crear o medir políticas públicas es el objetivo final en ese sentido estamos ahora haciendo tenemos una iniciativa que consiste en hacer talleres en vivo donde se muestra talleres prácticos donde mostramos cómo usar las herramientas y ahora en breve les vamos a invitar a uno que va a ser para una herramienta en particular de nuestra caja que se llama Urban Pi o Urban Pi el Pi es de Python que es el lenguaje de programación en el que está escrita para quienes no conozcan Python es un lenguaje de programación open source uno de los más populares del mundo y muy extendido porque se considera se lo reconoce como uno de los más fáciles de usar y de aprender a usar más allá que la programación siempre requiere cierto tiempo para aprender Python es uno de los lenguajes más extendidos y muy utilizado en ciencias en estadística incluso en comunicación y periodismo de datos por ser accesible y la parte urban del nombre viene justamente porque bueno se aplica a la cuestión urbana es una herramienta para estimar y mapear indicadores de accesibilidad el caso de uso del CIC es la accesibilidad urbana o la accesibilidad como política pública no sé si ya se la han cruzado antes pero viene está relacionado a ideas como la de la ciudad de los 15 minutos que es el proyecto de tener ciudades compactas en los cuales a cualquier persona los servicios clave que necesitan en su día a día que pueden ser alimentarse educarse trabajar por supuesto curarse encontrarse con su familia y amigos y obtener esparcimiento necesidades humanas básicas deberían quedar en este modelo de ciudad a menos de 15 minutos de caminata o bicicleta una ciudad compacta en la cual no hace falta un gran esfuerzo un gran gasto de tiempo ni de dinero para acceder a nuestras necesidades cotidianas la idea aprendió por ejemplo en París donde la alcaldesa hace un par de años la alcaldesa incumbente presentó una plataforma a su reelección convocando a la ciudadanía a apoyar esta idea o prometiendo una ciudad de 15 minutos para garantizar a cada comunidad y a cada barrio tener los servicios que necesita dentro de su área digamos de su área de caminata la propuesta funcionó eventualmente porque la alcaldesa fue reelecta y fue parte como del Big Bang de esta idea de prestar atención a la accesibilidad que pasó luego a lo que sería academia lo que sería la discusión teórica sobre las ciudades entonces se le llamó por ejemplo como en este artículo la llegada o el surgimiento de la ciudad a los 15 minutos y por supuesto la pandemia y las situaciones de cuarentena y lockdown en el 2020 reforzaron esta idea de que necesitamos ciudades compactas y definitivamente necesitamos tener cerca los servicios esenciales sobre todo cuando hay emergencia como fue una pandemia que puso en relieve que mucha población sobre todo la vulnerable no tenía cerca de ningún modo los servicios esenciales en particular los de salud en su momento y la discusión llegó a Latinoamérica en un ejemplo en Buenos Aires se abría el debate de ciudades a 15 minutos y explicando desde el periodismo la relación entre calidad de vida y cercanía a servicios esenciales y eventualmente este derrotero termina en la política pública incluso desde organismos oficiales las propias ciudades toman la aposta en Latinoamérica y empiezan a proponer a la ciudadanía o iniciar la conversación de cómo podríamos tener una ciudad de 15 minutos que hasta aquí puede parecer como algo deseable la idea de la ciudad compacta o la idea de diseñar una ciudad donde todos podamos caminar o andar en bici hasta cada cosa que necesitamos puede parecer algo simpático no más algo bueno de tener pero quizás en un escalón de jerarquía de urgencia menor a otros temas que atañen a la gestión pública pues bien no necesariamente la ciudad de los 15 minutos además de ser deseable y de ser una propuesta que uno imaginaría de una vida sana y feliz tiene una contraparte de urgencia claramente porque la inversa de la accesibilidad la baja accesibilidad genera enormes impactos negativos ambientales y de equidad los ambientales son porque al tener la gente en nuestras ciudades muy extendidas en el territorio en nuestras ciudades poco compactas o nuestras ciudades con grandes áreas sin servicio sin puntos de servicio cercano que hacen que la gente deba viajar para trabajar o para curarse o para estudiar obviamente el resultado son emisiones de gases de efecto invernadero entre otros pollutantes transporte automotor moviéndose más grandes distancias embotellamientos problemas de tráfico más automóvil privado etcétera etcétera la huella ambiental que tiene esta situación de movernos en exceso de tener que viajar muchos kilómetros y de vuelta todos los días para para comprar comida o para ir a una farmacia genera un impacto notable en la degradación ambiental la segunda parte de la contracara a la accesibilidad el segundo impacto severo de la baja accesibilidad es su efecto su impacto desmedido en la población vulnerable las poblaciones vulnerables las más pobres las que tienen menor acceso a servicios por definición digamos tienden a vivir en zonas periféricas de la ciudad no necesariamente las que están mejor conectadas o las que tienen mejor oferta de servicios y en general a la inversa la población vulnerable emigrante de bajos recursos encuentra más facilidad de asentarse en las zonas de la ciudad que no están tan desarrolladas y eso para el resto de su vida como residentes de esa zona implica que van a tener que viajar mucho tiempo cada día para poder trabajar o para poder acceder a comprar comida o ir a una farmacia o a un hospital entonces por estas dos cuestiones la ambiental y la social es donde de pronto se hace más urgente la idea de cómo diseñar una ciudad accesible y aquí llegamos finalmente al software si nosotros queremos hacer un diagnóstico de nuestra propia ciudad o área metropolitana lo que vamos a necesitar es generar un montón de productos analíticos de índices rutas mapas puntos de servicio que puede ser extremadamente engorroso de compilar vamos a necesitar obtener listas de bueno dónde están primero los límites de nuestra región de interés cuáles son los límites oficiales de nuestra ciudad por ejemplo y dentro de ese polígono dónde están los hospitales dónde están las escuelas dónde están los supermercados dónde están las estaciones de transporte para entender dónde están los puntos de servicio y luego lo que necesitaríamos también es dividir a la ciudad en celdas puede ser en barrios o aún más resolución en grupitos de manzanas y estimar desde cada lugar cuánto se tardan en llegar caminando que es la propuesta de la ciudad compacta hasta cada una de las categorías de servicio que definimos como salud educación y tal y por último una vez que tenemos esta idea este mapa de calor de la ciudad cuáles son las zonas mejor conectadas y cuáles son las zonas de más bajo acceso tenemos que entender a quién afecta la situación o sea cuántas personas viven en zonas de bajo acceso y en algunos casos nos interesaría por ejemplo saber cuántas de esas personas son niños y niñas cuántas de esas personas son mujeres cuántas de esas personas son mayores de 65 todo esto lo menciono así en lista porque es lo que resuelve nuestra herramienta UrbanPy es un paquete de funciones escrito en Python como decía que automatizan todas estas cuestiones es decir con una función definimos una ciudad de interés por ejemplo podríamos poner Lima o podríamos poner en Buenos Aires y descarga automáticamente la cartografía básica es decir los límites de esa ciudad también descarga la grilla de calles la estructura vial y del mismo modo uno puede decir bueno me interesa saber la posición de escuelas y descarga las escuelas conocidas en esa región y también calcula el tiempo de viaje permite dividir la ciudad en una grilla una serie de celdas y para cada una va a estimar cuánto tiempo se dará en llegar a las escuelas a los hospitales o al punto de servicio de interés y por último genera mapas e isocronas el entregable final son mapas que muestran o bien áreas de cobertura de diferentes servicios o bien dividida la ciudad en una serie de celdas y para cada una la pinta de un color podemos imaginar un rojo donde hay baja accesibilidad donde la gente tiene que cambiar más de 15 minutos o más de media hora o más de una hora para llegar al hospital más cercano por ejemplo bien esta herramienta junto con ejemplos de uso está disponible en el repositorio de datos abiertos del BID que se llama el BID literalmente en Github después vamos a mostrar un poco más y hoy por ejemplo invitamos a la gente de la ciudad de Manta en Ecuador donde como parte de un proceso que tiene el cantón de Manta para generar datos de interés a la ciudadanía y crear lo que han llamado un geoportal que permite tener un montón de datos para entender dónde está la población vulnerable de la ciudad y su nivel de acceso a diferentes servicios utilizaron por ejemplo UrbanPay para poder establecer una métrica de acceso a salud a educación y a centros de policía han incorporado la herramienta como parte de un proceso mucho mayor que es el de mapear y hacer índices para entender su ciudad y en cuanto a su uso en general si algún equipo estuviera interesado en aplicar la herramienta para realizar un diagnóstico de accesibilidad en su ciudad los requisitos son un poquito de experiencia en este lenguaje Python no hace falta ser expertos hace falta animarse a instalar el software y a probarlo a escribir los comandos el sistema operativo idealmente sería Linux porque ahí hemos comprobado que se instala sin demasiado lío la herramienta pero también es compatible con Mac OS y Windows llegó al caso si quizás haya que trabajar un poco más en la configuración pero funcionaría bien y aquí lo que por último la clave la herramienta puede usarse con o sin datos propios ¿qué significa esto? si nosotros disponemos porque confiamos en la calidad que tienen o lo hemos relevado un listado de los centros de salud o de las comisarías o de las escuelas o de los sitios donde se puede comprar comida lo podemos usar y pedirle a la herramienta que en base a estos sitios ya georreferenciados calcule métricas de acceso pero si no contamos con ningún dato absolutamente nada excepto cómo se llama la ciudad que nos interesa investigar UrbanPy adquiere todo por nosotros simplifica el problema de tener datos para empezar a analizar la herramienta se conecta con OpenStreetMap que es un repositorio público de información georreferenciada que cubre a todo el mundo es algo así como la Wikipedia de los datos georreferenciados y para cualquier área de interés automáticamente puede descargar de nuevo escuelas hospitales etc. y puntos de servicio diversos y por último invito a los y las presentes que tengan interés de aprender cómo se usa la herramienta de un taller práctico vamos a dar un taller paso a paso el 19 de mayo es la fecha prevista después les vamos a compartir por el chat el link para anotarse pero el plan es vamos a tener una sesión en vivo donde primero vamos a explicar un poco más en detalle la parte conceptual de la herramienta cómo funciona y cómo fue diseñada y después vamos a usar el código vamos a usar una serie de howtos diría yo de paso a paso ya escritos que vamos a ir moviéndonos de función en función mostrando en vivo para una ciudad que podemos elegir ahí mismo con la audiencia cómo se descarga la cartografía cómo se descargan los puntos de interés cómo se calculan métricas cómo se hacen mapas y visualizaciones así que aquí queda la invitación para aprender a usar la herramienta y avanzar en el uso de herramientas open source para planificación urbana y con esto concluye mi parte de la presentación cómo venimos con nuestros invitados de Manta Leo, hola bueno, muchísimas gracias creo que ha habido un malentendido con la hora pero los invitados de Manta no están a no ser que estén y no nos hayamos dado cuenta nos perdemos a quienes iban a cantar las loas de la herramienta totalmente no sé no les hemos podido contactar de haber habido una confusión con las horas lo que podemos hacer en caso de que nuestros colegas de Manta no puedan venir a contarnos cómo usaron la herramienta podemos aprovechar que tenemos nos quedan unos 10-15 minutos extra ahí y le podría mostrar otra herramienta más del toolkit la herramienta de mapeo automatizado de asentamientos informales dado que es una herramienta que además de ser parte de la colección también va a tener su propio taller de uso paso a paso más adelante y podría servir como presentación previa bueno está bien podemos hacer eso pero hay algunas preguntas en el chat sobre esta herramienta respondemos a este que pasamos a la siguiente genial gracias a todos por los saludos hay una pregunta recurrente si esto va a quedar grabado y la respuesta es sí y se los vamos a todos los registrados van a recibir la grabación de este webinar la semana que viene a fin de esta semana o el lunes de la semana que viene alguien que pregunta cómo se puede acceder al software Tony bien vamos a dejar el link está en el repositorio de github o sea en un repositorio de código abierto del bid en el repositorio oficial del bid o sea lo ponemos en el chat o está en tu último slide ah bueno puedo mostrar mi último slide no yo diría que lo pongamos en el chat que permite copiar y pegar perfecto ahora lo busco y lo compartimos de todas formas si ustedes escriben urbanpy bid aparece el primer resultado en la búsqueda es efectivamente lo que están buscando tiene un nombre particular por suerte bueno José Sarazar Ramírez pregunta saludos genera los modelos de crecimiento considerando los instrumentos de planeación aplicables ah es una buena pregunta no es la herramienta es agnóstica a los modelos de planificación locales en el sentido que fue diseñada para funcionar en cualquier sitio y va a dar en la unidad de análisis digamos sería la celda en la que divide la ciudad pero la parte de compaginar esto y de entenderlo cómo funcionaría con el modelo local depende del equipo del equipo que lo implemente por suerte diría yo la parte que no somos reemplazables los seres humanos Bernardo nos dice ¿tiene los estudios o el soporte para dictaminarlo de los 15 minutos a cada centro de servicios urbanos? sí en el sentido de que uno puede definir una isocrona de 15 minutos es decir mostrar qué áreas llegan desde qué áreas se llegan caminando en menos de 15 u otro límite que uno determine y efectivamente puede señalar cuáles son las regiones dentro de un área metropolitana que no son ciudad de 15 minutos son ciudades de media hora o lo que fue bueno Javier desde Chile tiene una pregunta sobre la ciudad de los 15 minutos que no necesariamente es el único uso posible de esta herramienta aunque fue la inspiración sí exacto y que dice que bueno considerando el colapso actual de muchas ciudades que se sabría que pensando un proceso progresivo de 90, 60, 45 30 minutos y si hay alguna ciudad que haya logrado lo de los 15 minutos solamente yo acoto que la famosa ciudad de los 15 minutos es París pero claramente eso está basado en una planificación previa a este bus de los 15 minutos no es que se pueden lograr ciudades de 15 minutos en dos días y lo que yo creo a salvedad es que en el fondo vos podés lo que te da esto es permitir los datos de identificar a qué distancia están los servicios y planear de acuerdo a eso pero la ciudad puede usar los datos como yo quiera sí de acuerdo que la ciudad de los 15 minutos suena un poco como un eslogan en cierto modo es una simplificación drástica para comunicar rápido un mensaje una ciudad perfectamente sana y bien diseñada podría ser una ciudad de 22 minutos como dice Javier o podría ser una ciudad hoy de una hora y media pero con un camino claro a volverse más compacta así que sí dependerá de cada caso por supuesto los 15 minutos es un atajo para decir muy rápido algo muy complejo que hablamos de una ciudad más accesible más compacta con mayor justicia espacial con mejor distribución de puntos de servicio y tal pero efectivamente los 15 minutos no son un mandamiento son una meta y una meta difícil la verdad es un horizonte al que acercarse a ver Matías Barrocal nos pregunta ¿desde qué fuente descarga toda la información de escuelas y ejes viales? efectivamente de OpenStreetMap pero también permite que uno dé su propia lista un ejemplo de esto estamos estudiando accesibilidad a escuelas de educación especial entonces tenemos una lista que no son todas las de la ciudad son ciertas la podemos proveer y calculamos la accesibilidad a nuestra propia fuente de datos de lo contrario si no tenemos datos de ningún tipo que es la peor barrera la herramienta dice no hay problema se conecta con OpenStreetMap esta base de datos global mantenida por voluntarios en todo el mundo y descarga la información disponible que podría tener algún hueco o no cosas como escuelas en general aparecen todas hay otras categorías que son más difíciles que quizás no están todas perfectamente mapeadas como por ejemplo lugares donde comprar comida porque hay tanta variedad de supermercados mercaditos tiendas y tal es muy probable que OpenStreetMap no conozca todas las de una ciudad pero cosas como como comisarías museos cosas que tienen más entidad normalmente están todas ahí en la base de datos pública y donde no alcance uno puede proveer su propia lista Luis Chirinos nos pregunta de vuelta sobre el software lo vamos a poner en breve en el link Jamie Suárez Peña nos pregunta si este software tiene datos abiertos de todos los países del mundo si faltase algún municipio en las bases que trae ¿es posible subir al software capas para analizar información? ¿y cuál es el formato en que se podrían subir? Efectivamente tiene cobertura global lo hicimos en y pensando en Latinoamérica pero nada impide probar qué pasa con Singapur con la herramienta va a mapear igual si es posible usar nuestras propias capas para analizar información por ejemplo nuestra propia definición de los límites geográficos de interés y en qué formatos podría subirse por ejemplo Shapefile sí Shapefile vale también todos básicamente Shapefile GeoJSON Geopackage no hay problema con los formatos de información georreferenciada podemos usar el que haya Álvaro Borbón pregunta si OneP puede usarse desde Collab de Google o de instalarse localmente ajá me gustan estas preguntas Collab de Google es es un servicio de la empresa similar a lo que sería por ejemplo el Google Docs o Google Spreadsheets o sea uno entra en un sitio web y le aparece una pantallita lista para usar que sirve para correr código Python o sea ni siquiera necesitaríamos una computadora ni instalar nada podemos hacer todo dentro de una ventanita de Google que va a procesar los datos por nosotros y efectivamente UrbanPy funciona dentro de Google Collab de hecho el taller que vamos a dar lo vamos a dar con Google Collab para que todo el mundo pueda hacer un click abrir una interfaz web y practicar en casa sin tener que instalar nada la única excepción o sea toda la funcionalidad se puede correr en la nube así via Google Collab gratis sin tener que instalar nada excepto una parte que es pesada que es la de ruteo cuando uno quiere hacer la función de de simular gente caminando desde cada rincón de la ciudad hasta cada escuela o cada comisaría por la grilla local de calles hacer el ruteo digamos eso necesita instalar un programita en nuestra laptop un motor de ruteo y vía Google Collab no se puede es difícil así que la funcionalidad que no se puede correr online vía Google Collab o cualquier otro notebook en la nube es la función de hacer de estimar las rutas eso lo tenemos que hacer local pero bueno cuando demos al taller vamos a mostrar todo lo que se puede hacer sin necesidad de instalar nada y vamos a mostrar cómo se hace la parte de ruteo que requiere si o si instalar en nuestra propia laptop gracias Tony acá preguntan si OpenStreetMap tiene información de cualquier parte del mundo yo supongo que depende de la escala sí bueno otra pregunta interesante como suele pasar el hemisferio norte está mucho mejor documentado mapeado referenciado y si uno quisiera bajar la lista de todos los pubs donde tomar cerveza en Londres OpenStreetMap tiene miles y miles de puntos georeferenciados con sus datos si uno quiere bajar una lista similar en la ciudad de Córdoba Argentina puede ser que no tenga una cobertura tan perfecta como suele pasar pero bueno hablando de escuelas y de otros centros de servicio que son hospitales que son más más estables en el tiempo que pubs OpenStreetMap probablemente tenga una muy buena lista de cualquier ciudad del mundo de nuevo puede ser que estemos hablando de un pueblo más pequeño que todavía no tiene buena data online en esos casos podemos proveer nuestra propia lista y o subirla a OpenStreetMap que es algo muy interesante OpenStreetMap es como Wikipedia en el sentido que uno dice quiero colaborar y pone carga puntos en el mapa y hace aparecer todo lo que si uno tiene una lista de escuelas por ejemplo de un pueblo o de una ciudad las puede subir a OpenStreetMap y pasan a ser un bien público y luego cuando uno usa la herramienta usa UrbanPy la data que subió a OpenStreetMap aparece en nuestros resultados así que donde falten datos que nosotros tenemos se los damos directo a UrbanPy y los toman no hay problema o incluso mejor aún haciendo un servicio a la humanidad lo subimos a OpenStreetMap y a partir de ahí cualquier persona que consulte esa región va a tener esos datos que nosotros compartimos gracias bueno parece que Fernando se va a conectar para hablar de Manta por suerte así que esta está en breve avísanos cuando esté conectado Fernando sigo con algunas preguntas los links María José los links que estamos poniendo en el chat son gratuitos y el software de este programa también lo es 100% a ver ah veo que Esteban ahí estoy viendo el chat Esteban dice que pregunta si la información viene de Google o Bing que por ahí va en realidad viene de OpenStreetMap que es la versión digamos libre y aclara que lamentablemente en algunos países y en las ciudades más pequeñas no hay mucha información muy cierto es lo que discutíamos recién no es un limitante para usar la herramienta por suerte porque uno puede dar su propia lista uno puede usar sus propios datos OpenStreetMap funciona como una especie de red de seguridad si nosotros necesitamos estudiar una región y no tenemos los datos todavía o lo que fuere eso no nos impide decir bueno vamos y UrbanPay descarga los datos que haya disponibles si se tratara de una ciudad pequeña que no tiene mucho online ok ahí no queda otra que uno proveer esos datos pero si uno tiene la lista de datos para analizar adelante no hay problema ah la siguiente es de Rob Rob que pregunta si en Colombia bueno experiencias de uso de software en elaboración de herramientas de planificación en Colombia justo en Colombia con el Departamento Nacional de Planeamiento estamos trabajando para generar cartografía y poder medir la evolución de los barrios informales en la ciudad de Colombia las áreas de precariedad y estamos usando una herramienta que no contamos hoy en profundidad que se llama MAIA que es mapeo automatizado de informalidad con inteligencia artificial es un tema que va a venir en un próximo seminario así que vamos a hablar más de eso y si efectivamente en Colombia estamos trabajando con el uso de estas herramientas y ahí veo a Diego tenemos a nuestros colegas hola Diego llegó Manta así que si quieren pasamos a la siguiente parte de la de la charla y luego hacemos un poco más de discusión hay un montón de preguntas no me lo esperaba voy a contestar una última una de esas preguntas que a uno le gustan porque le da pie Daniela de los Santos dice que la herramienta es interesante y que querría saber si las estimaciones de población que brinda pueden filtrarse por el sexo y edad si se puede estima es un estimado pero estima por sexo la cantidad de gente afectada y estima por rango etario también creo que permite distinguir entre menores de 14 de 14 a 65 y de más de 65 un poco de brocha gruesa pero si nos permite estimar niños y niñas y población mayor efectivamente eso es parte de los datos automáticos bueno seguimos solamente tenemos por suerte hay dos personas de Manta así que adelante con invitar a Diego a presentar y a Fernando Zambrano también hola muy buenos días con todos Diego Rosero director de gestión y financiamiento estratégico del municipio de Manta un honor poder estar compartiendo este webinar como representante y director de la unidad que justamente se encarga de gestionar la cooperación y el financiamiento estratégico a nivel del territorio más bien solicitarles nos autoricen poder compartir la presentación la breve presentación que tenemos la idea es yo poder dar una parte introductoria de lo que hemos venido trabajando con vida en el marco de la cooperación del uso del herramienta UrbanPay y Fernando Zambrano el director de planificación territorial les presentará algo sobre cómo la planificación territorial se ancla justamente a este tipo de herramientas que nos permiten de mejor manera visualizar el territorio y bueno para ser concisos la norma justamente ya a nivel de país nos exige que podamos actualizar nuestro plan de desarrollo cada dos años y es así que en el 2021 trabajamos justamente sobre esta actualización de un plan de desarrollo pero a nivel de Manta lo hicimos con una visualización al 2035 para justamente tener esa visión de corto, mediano y largo plazo una visión estratégica ante lo cual justamente todos los esfuerzos de coordinación a nivel de planificación territorial se realizan con esta guía y básicamente esa fue nuestra línea base para poder justamente en la coyuntura de lo que sucedía en el marco de la pandemia verdad tratar de mapear los servicios que teníamos disponibles en el territorio para poder desplegar por ejemplo los esfuerzos en política social en cuanto a la cobertura de salud que aunque no es competencia propia del gobierno subnacional dentro del Ecuador pero nos apropiamos como municipio de Manta como una competencia concurrente y desplegamos justamente ese exonar con nuestras clínicas móviles que hoy permanecen en territorio tratando de dotar servicios de salud justamente a los más vulnerables esto en cuanto aparte del ejercicio que justamente lo mencionaba Antonio verdad también sobre el porqué o mejor dicho el uso de la herramienta como tal y fue justamente en esa línea que empezamos a desarrollar nuestro geoportal para tratar de aterrizar justamente esa visión de desarrollo en el marco del plan de uso y gestión del suelo para poder a nivel estratégico delimitar e identificar los proyectos estratégicos dónde cómo y para qué los vamos a ejecutar en territorio es decir una ejecución o una un pipeline de proyectos estratégicos más ordenada con sentido de mediano y largo plazo y no tan solo dedicarnos como municipios a construir la vía a construir la acera sino crear proyectos de inversión de impacto en las zonas donde se requiere justamente el área como les decía de inicio que se crea dentro del municipio para gestionar toda esta identificación de proyectos y sobre todo de financiamiento es del área estratégica que enlace con la administración actual y a partir de allí se han hecho todos los esfuerzos que les menciono y ahora me voy a permitir dar paso a Fernando quien es nuestro director de planificación territorial para que les comente más detalles sobre esta planificación territorial su anclaje con el plan de uso y gestión del suelo y como se ancla a su portal cuya base tiene justamente el trabajo que hicimos con BID en el marco de la herramienta de UrbanPay Buenos días con todos soy Fernando Zambrano director de planificación territorial del GATMANTE y bueno para poder entender un poco el uso de la herramienta como tal y los conceptos que estás es importante hablar sobre el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de nuestro cantón como bien lo mencionaba Diego nosotros hemos planteado una visión al 2035 es decir 15 años donde tenemos una visión y una perspectiva de ciudad que debe de cumplirse y que de esa manera también estamos necesitando este uso de la data para poder aterrizar los proyectos y que los proyectos en sí se circulan a hacerlos más realizados nuestra nuestra ciudad bueno justamente en este 2022 cumplimos 100 años y es importante ver esta línea de tiempo de cómo la ciudad ha ido cambiando de escala desde 1922 en el cual se produce nuestra cantonización y en el año 50 casi 30 años después con 23.000 habitantes y hoy en día con la proyección de la población hasta el 2020 somos 264.000 habitantes teniendo una tendencia a crecer hasta el 2035 alrededor de 50.000 habitantes más es decir necesitamos plasmar estas herramientas de ordenamiento territorial dentro de nuestra ciudad a fin de tener un crecimiento organizado un crecimiento realmente planificado y eso es en lo que nos estamos basando y en lo que en principio utilizamos dentro de nuestro plan de desarrollo después lo plasmamos dentro de nuestro plan de uso y gestión del suelo y hoy en día ya estamos afinando esos detalles que posteriormente lo mostraremos de hecho nuestro plan de desarrollo también se basa en estos principios de participación ciudadana donde tanto los actores y la ciudadanía como tal participaron dentro de la elaboración del diagnóstico y de la fase de propuesta para poder dibujar o tener más clara esta visión de la ciudad y no solamente esta big data nos permitiría tenerlos como participantes de la elaboración sino también de su actualización y de su implementación es importante que esta información que nosotros como municipio estamos generando ellos esté al alcance de sus manos dibujamos estos cinco objetivos estratégicos de nuestro plan de desarrollo dividido en cinco componentes el biofísico económico productivo el sociocultural los asentamientos humanos y el tema político institucional y de participación ciudadana que hacia el final construyen una visión de ciudad al 2035 construida por los diferentes actores de la sociedad civil e institucional que plasmaban este ideal manta un lugar para vivir y triunfar sostenible resiliente y próspero que genera oportunidades y bienestar para todos en armonía con su medio ambiente y apoyada en su institucionalidad tanto pública como privada orgullosa de su historia y por venir y la cual se constituye en un nuevo polo de desarrollo nacional articulado con el mundo y que integra y fomenta la producción regional aportando al crecimiento económico del Ecuador es decir no tratamos de que quedemos solamente hacia la interna como ciudad sino pensando en qué pasa hacia nuestro alrededor y llevar esa visión de desarrollo a nuestro cantón y nuestros vecinos nuestro plan al final termina identificando 17 problemas estructurales que son transversales que se transforman en 20 objetivos específicos prioritarios para cada uno de los componentes que veíamos en 78 programas 325 proyectos que se encuentran dentro de nuestro banco para poderlos elaborar y alcanzar esa visión de ciudad y que se medirían a través de 62 indicadores y netas nuestro modelo territorial deseado dentro de nuestra ciudad a una escala de unos 50.000 donde nos detallan los 18 proyectos estratégicos pero que claro se ven de manera casi como muy ideal y era necesario la elaboración de nuestro plan de uso y gestión del suelo para aterrizar cada uno de estos proyectos estratégicos es así como explicando un poco cómo son los instrumentos de planificación dentro de nuestra ciudad terminamos por aterrizarlos y cómo esto se termina o sea se terminaría por realizar y por verse concretado a través de un modelo de gestión con los ejes de desarrollo que son las principales guías de nuestro plan como manda un polo de desarrollo nacional manda un destino turístico y manda un pacto verde y el ordenamiento territorial per se que es lo que nos llevaría aterrizar estos proyectos que bueno no me voy a detener mucho tiempo hablar de los diferentes proyectos que tenemos que son los los prioritarios somos 325 proyectos que los invitaría a analizarlos y revisarlos en otro en otro espacio pero terminamos nuestro plan de desarrollo con esta perspectiva de recuperación de un borde costero de espacios públicos y alineados a cada uno de los objetivos estratégicos que nos habíamos planteado que en este primer momento se ven como un ideal pero que el plan de uso y gestión del suelo los aterriza ya veremos a una escala mucho menor y a una escala a 1.000 y 1.500 que nos permitirían poder ejecutar estos proyectos a través de la gestión del suelo entrando ya en materia tenemos cómo funciona el plan de uso y gestión del suelo como instrumento de planificación donde tenemos esta visión y objetivos estratégicos los planes programas y proyectos del plan y entramos al ordenamiento territorial con este modelo territorial propuesto y el PUX en su componente estructurante con una vigencia de 12 años y su componente urbanístico con una vigencia de 4 años que vendría siendo las formas de ocupación del suelo que en otros países se lo conoce como los aprovechamientos del suelo como tal el plan de uso está dividido tanto en su diagnóstico el componente estructurante el componente urbanístico de los cuales ya hablamos y el componente técnico legal que es el que nos encontramos en la actualidad para que el plan en sí se aplique en esta fase de diagnóstico la recopilación y análisis de la información era súper importante para poder ver qué pasa en el territorio tener un diagnóstico real de nuestra ciudad y si bien en ese entonces nosotros estábamos trasladándonos de un manejo de la información vectorial en CAD básicamente estábamos trasladándonos a sistemas de información geográfica para poder cruzar toda esta información y que nos sirviera como base inclusive para la actualización del mismo plan hoy en día ya tenemos una base de datos bien estructurada que nos servirá para su actualización y que evidentemente será mucho mucho más fácil poder hacer los diagnósticos del plan de uso y gestión que en su momento nos costó nos costó un poco un poco más de la cuenta las visitas en territorio poder levantar dónde estaban los diferentes equipamientos y demás esto es una radiografía de nuestra ciudad con sus déficits y las demandas actuales que solo por dar números en vivienda necesitaríamos alrededor de 21.000 unidades de vivienda nuestra red verde urbana necesitaría alrededor de 262 hectáreas en vialidad casi 81.98 hectáreas que corresponderían a la vialidad y en equipamiento bueno como lo tenemos detallado todo esto debe ser manejado a través de la gestión del suelo y las herramientas que la ley nos permite elaborar pero no podemos trabajar sobre la gestión del suelo si no tenemos claro primero un catástrofe un catástrofe nos diga quién está dónde y quiénes son los propietarios para saber con quién podemos gestionar el suelo y también conocer nuestro banco de suelo a totalidad ya veremos dentro de lo que es nuestro geoportal cómo está este tema nosotros en su momento hicimos este análisis pero fue muy manual muy de carpintería donde pasamos esta información de Catasic e hicimos un análisis de ponderación para poder determinar cuál era el nivel de consolidación de nuestra ciudad para definir si nosotros aumentábamos o disminuíamos nuestra área urbana y poder planificar todas estas necesidades que veíamos en la diapositiva anterior las necesidades de suelo para construir los diferentes servicios y sistemas nuestra nuestra gran variante que nos daba o nos determinaba nuestro nivel de consolidación era el área vacante entonces nosotros tenemos un gran porcentaje de área vacante dentro de nuestro límite urbano que casi que nos llamó a pensar y decir no necesitamos ampliar nuestro límite urbano y más bien lo que nos falta es organizarnos planificar de mejor manera estos sistemas teníamos ya estos diferentes mapas y estas diferentes bases de datos más bien donde teníamos los equipamientos que nosotros en su momento levantamos con información del INE y con visita en territorio y que hoy en día ya podríamos levantarlo tanto con el uso de la herramienta que estábamos de que es materia este seminario y así mismo con las con las fuentes o las bases de datos internos que nosotros como municipio estamos manejando la densidad poblacional la calidad de vivienda el tema de transporte de alidad los servicios básicos y el tema de las infraestructuras y las áreas vacantes donde al final esta ponderación nos terminaba de este análisis multivariable para definir el nivel de consolidación dando un 100% nosotros definíamos que la consolidación dentro de nuestra ciudad podría estar por encima del 67% dando entendido que si un suelo tenía todos los servicios y venía su suelo vacante podría definirse como un 76% y ante el alto grado de suelo vacante que teníamos en nuestro territorio decidimos mantener el 67% donde garantiza la calidad de vida de las personas con los diferentes servicios que veíamos en la diapositiva anterior esto nos permitió elaborar nuestra estructura urbana rural y definir cómo será de aquí hasta el 2035 así es cuando se podrá hacer la nueva actualización de nuestro plan y con las herramientas de gestión del suelo definir cuáles son las áreas de bueno las áreas de expansión urbana de la ciudad nuestros suelos agroproductivos nuestros suelos de aprovechamiento extractivo que nosotros bueno nuestro cantón es básicamente canteras el tema de la expansión urbana pensando a futuro en ese crecimiento y planificado el tema de la protección de las áreas de quebradas de los ríos y dentro del área urbana nuestro suelo consolidado y nuestro suelo no consolidado que como ya veíamos es un porcentaje bastante alto casi un tercio de nuestra ciudad está realmente no consolidado y es allí donde debemos trabajar para evitar que se expanda la mancha urbana como tal y el total del suelo del cantón con 29.000 hectáreas y del suelo urbano según nuestro límite 6.000 hectáreas de suelo y 22.000 hectáreas de suelo rural que son aquellos suelos que debemos de proteger y evitar esta expansión de la mancha como tal el plano ya de nuestro plan de uso y gestión con cada una de estas zonas consolidadas y no consolidadas que nos permitirán además de con nuestro componente urbanístico determinar dónde pueden ir inclusive estos proyectos que nos llegan o sea proyectos de inversión podemos nosotros ya delimitarlo porque tenemos esta base de datos en sistemas de información geográfica que nos permiten tomar decisiones nos permiten decir cómo podemos tomar las decisiones dónde vamos a ir con estos proyectos dónde están las zonas mejor servidas y esto lo podemos ver con el tema del geoportal con esta información ya cruzada ya la podemos ver y lo que queremos es que también esta información además de que nos sirve de la interna también lo pueda ver la ciudadanía y los diferentes actores como lo mencionaba anteriormente para que sean partícipes de la realización de los proyectos una información que puede verse al 100% cierta información y cada uno de los propietarios del terreno podría unirse a través de una contraseña y una clave para poder ver información más detallada de su terreno teniendo en consideración el tema de la privacidad de información no sé si dentro de nuestro panel ya se encuentra nuestro compañero Inti para que nos explique un poco sobre sobre el geoportal Inti parece que no se ha podido conectar entonces me voy a permitir un poco explicar el geoportal poderlo acceder y poder compartir la pantalla saludos cordiales a todos muchas gracias saludos cordiales con todos mi nombre es Inti Delayi Montesinos soy integrante del equipo de desarrolladores del municipio de Manta en nuestra labor estamos está el tema de lo que es un geoportal entonces ahorita haría una presentación en base a diapositivas o en tal caso ahí ponerlas en funcionamiento el geoportal listo ahorita voy a compartir mi pantalla entonces listo ya sí saludos cordiales actualmente estoy compartiendo pantalla tenemos ya la versión 0.1.1 del geoportal entonces inicialmente usamos bastante lo que son las bases del UrbanPy para conceptualizar lo que es el geoportal digamos UrbanPy vendría a ser un bastante de algo de backend algo que el usuario en realidad no va a ver ya que el geoportal maneja bastante lo que es frontend y herramientas en este caso nosotros usamos OpenLayer como base para la cartografía sí y asimismo OpenMapStreet para el OMS el básico sí listo entonces los diseños sólidos de UrbanPy nos permitieron generar un norte claro para proyectarnos como ciudad y generar un producto de calidad entonces el desarrollo del geoportal ha tenido un crecimiento inicial con un desarrollo de un panel administrativo dinámico y maneja bastantes utilidades alfanuméricas que dan crecimiento a nuestro geoportal aportando herramientas útiles para las áreas que conforman nuestro municipio es decir nuestro geoportal lo hemos enfocado a que sea modular y en base a las conversaciones que tenemos con en las reuniones con los los áreas de el municipio seamos movilidad tránsito coactivas áreas de interés como lo que son temas interesantes del catástrofe temático asimismo como el catástrofe físico si listo entonces actualmente manejamos el geoportal maneja una identificación porque lo estamos manejando inicialmente dentro del municipio para su salida al público se va se está trabajando un módulo para el ciudadano el cual tiene información más inocua que permite generar experiencia para el usuario final entonces para usar nuestro geoportal usamos una herramienta de zoom el mouse puede ser con la ruedita y así tenemos un dispositivo táctil peñizcando la pantalla podemos acercarnos y alejarnos manejamos una pantalla inicial cuando se abre el geoportal en la cual tenemos un panel superior un panel lateral y acá tenemos un vistazo de las capas visibles que se visualizan en pantalla podemos bloquear las capas para que el usuario lo que está viendo se acerca con el mouse y se aleja y queda bloqueada la capa para no afectar un zoom dinámico que tenemos diseñado es decir a medida que nos vayamos acercando vamos a poder ver los shapes dependiendo de nuestra capacidad visual por ejemplo si nos acercamos un poco más ya lo que son las capas de parroquias desaparecen y aparecerían las capas de barrio si podemos apreciar entonces es algo dinámico nos acercamos un poco más y la capa de barrio desaparece y aparecen las capas manzaneras entonces nos acercamos un poco más y la capa manzanera desaparece y aparece la capa predial entonces aquí ya tenemos información de las claves catastrales de de los predios de mando si entonces así mismo tenemos un panel izquierdo que está aquí este es flotante aparece cuando necesitemos visualizarlo entonces tenemos posibilidad de de presionar cada uno de estos módulos y se nos despliega el menú en este caso manejamos un menú el primer módulo se llama el módulo básico en el cual podemos apreciar las capas básicas que se están visualizando actualmente al ser dinámica esto dinámicamente se va moviendo dependiendo de nuestro zoom del mouse si asimismo manejamos capas raster como la de open map street una de una capa del mismo open map street pero enfocado a las ciclovías si una capa de google satélite que no está tan actualizada tenemos una cobertura una ortofoto del 2017 y ahorita estamos trabajando en una ortofoto ya actualizada si estamos haciendo levantamiento con drones y generando imágenes en 3D de de lo que es visual se basa en la presentación de todo eso si ese es el primer módulo entonces el segundo módulo vendría a ser un módulo de búsqueda si entonces este módulo nos permite buscar lo que son los predios ubicados de manta si aquí por ejemplo en la imagen podemos apreciar que dice identificación de claves catastrales un 69% ese estamos levantando ya tenemos dibujadas un 69% de los predios es decir manta tiene 100.000 predios digamos y hay 70.000 que ya están dibujados y asimismo tenemos otro enfoque que es aquellos que tienen fichas registrales es decir han generado un proceso de compra y venta si entonces en ese momento ya generan una ficha registral la cual también la podemos visualizar en pantalla si muchas gracias soy Carolina te diría si podemos acotar en dos minutos para poder tener tiempo para hacer preguntas y respuestas ok gracias listo entonces voy a hacer un poquito más breve y les voy a mostrar un poquito el geoportal ya no con las diapositivas sino en real este ya tiene un certificado HTTPS podemos ingresar con autenticación al ser un sistema modular los módulos van a aparecer y quitarse dependiendo de nuestro rol tenemos funcionalidades alfanuméricas por ejemplo tenemos un listado de barrios por ejemplo aquí Altamira entonces hacemos un filtro vemos el barrio Altamira ponemos aquí copiamos y ponemos aquí buscar por ejemplo son muchas funcionalidades que encontraron él nos hace un acercamiento al barrio tal entonces asimismo cuando están haciendo informes de legalización ya no tienen que estar buscando en el mapa tal barrio sino tienen funcionalidades que hemos hecho para colaborar con nuestro personal municipal asimismo tenemos podemos solventar problemas de sobreposiciones en predios podemos visualizar un sinnúmero de problemas que se van dando en el levantamiento del catástrofe asimismo por problemas de sobreposición legales y todo entonces son son utilidades que estamos haciendo para ayudar al personal municipal para solventar los problemas de sobreposiciones y todos estos problemas que se van dando asimismo tenemos un listado de propiedades municipales de Manta y podemos visualizarlos en el mapa estos son alfanuméricos entonces asimismo estos en lo que es búsqueda aquí ya tenemos un búsqueda por coordenadas y esto es algo nuevo por ejemplo calle 13 avenida 35 ponemos buscar y él nos hace un zoom dinámico al pre salud no sé que ya aquí está un historial de las búsquedas realizadas entonces estas son las búsquedas que ya se han hecho él él nos hace un acercamiento a la búsqueda sí las búsquedas que no salen es que no están codificadas ahí él hace un acercamiento y nos proyecta a la casa es decir a la vivienda que hemos buscado entonces ya la idea es que si hacemos una búsqueda por este panel ya no volverla a hacer ya la tenemos guardada registrada y en caso que la podemos borrar el tercer módulo es un módulo de mediciones hace solo mediciones este es un catástrofe físico donde hacemos clic en un predio y podemos visualizar toda la información tomada del sistema Matallís que es un sistema municipal de acá asimismo tenemos un catástrofe económico donde vemos todas las licencias de funcionamiento actuales es decir todo está generado en una base de datos geográfica que es la que manejamos y esta se vincula con el sistema municipal entonces esta herramienta sirve para trabajar en campo con QGIS nosotros nos enfocamos bastante en QGIS para trabajar en lo que son los problemas de legalización todo eso aquí podemos ver un listado de licencias de funcionamiento aquí voy a apagar la capa predial la podemos prender este es el candadito que les mencioné para afectar al zoom aquí podemos apreciar sí podemos apreciar que aquí está la capa predial y estos dos predios manejan lo que es una licencia de funcionamiento hacemos clic aquí podemos ver muchas gracias pero creo que es hora de pasar a las preguntas de la herramienta UBANPY claro listo te agradezco un montón y a vos a vos a Diego a Fernando gracias por la presentación yo quisiera quisiera darle la palabra a Antonio que va a moderar algunas de las preguntas del chat que están dirigidas a Manta gracias Caro efectivamente hay algunas preguntas para el equipo en Manta resumiendo una pregunta general que era por ejemplo todos los mapas están hechos con UBANPY no UBANPY permite extraer métricas calcular índices da datos y muestra visualizaciones pero todo este geoportal que estábamos viendo la ciudad lo ha hecho con un montón de fuentes distintas datos propios abarca muchísimo más como habrán notado que lo que genera UBANPY que se especializa puntualmente en accesibilidad de bienes y servicios y luego hay todo un trabajo del equipo que han visto tenía Cata Astro y un montón de áreas más que solo en verdad solo los datos que solo puede disponer el equipo local muy difícil bajarse de un repositorio open source por ejemplo cada parcela del municipio por supuesto ahí está el extenso valor agregado que da el equipo local de expertos de la ciudad toma UBANPY como una herramienta la suma a sus fines agrega métricas pero hay toda una panoplia de datos mucho más amplia que lo que una herramienta sola pueda aclarado eso hay una pregunta dice para el señor Fernando Zambrano pregunta Livia Cristina de las Mercedes Santos Morales ella pregunta si en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial para la ciudad contemplaron la identificación de zonas de riesgo al cambio climático bueno nosotros como ciudad no lo pudimos observar porque hubiera sido interesante poder llegar hasta el módulo de fotogrametría que estábamos levantando nosotros hoy en día nos encontramos levantando la ciudad con drones para tener una topografía fina del cantón y esa es nuestra primer tarea para poder identificar una topografía muy irregular que tenemos donde está bastante alimentada por quebradas nuestra ciudad está atravesada por tres ríos y bueno recién estamos como dándole una cara a nuestros ríos no darle la espalda a los mismos hemos sufrido fenómenos de niño donde hemos tenido inundaciones tenemos también este tema de asentamiento sobre las riberas de los mismos y estamos generando esta topografía fina de nuestro cantón para planificarlo para planificar sobre todo estas quebradas que dentro del plan de desarrollo estaba establecido como un proyecto prioritario y es la red verde y azul de la ciudad como proyecto y como política como política pública ahora a nivel ya de trabajo de carpintería y de hormiguitas es el levantamiento de esa de esa información para poder generar estos espacios verdes y realmente tengan estas zonas de protección que cuando lo aterrizamos al plan de uso y gestión del suelo tenemos esa identificación de la quebrada y sus 15 metros de retiro para que en estas zonas no exista la construcción de edificaciones y bueno evidentemente las edificaciones que se encuentren dentro de estas zonas de quebrada y que tengan o tengan esta condición de asentamiento irregular deberán ser reubicadas en nuestro banco de suelo una vez que tengamos el 100% de nuestro suelo catastrado muchas gracias Fernando otra pregunta relacionada a lo que comentaba antes si este geoportal que nos mostraban se genera con UrbanPy o es una herramienta que usan en paralelo definitivamente el geoportal es un desarrollo demand que combina un montón de herramientas open source desde la la librería para mostrar mapas online entiendo que el backend del sitio web todo lo han hecho con open source y ahí UrbanPy es un ingrediente que generó datos para el geoportal pero todo el geoportal está construido con diferentes librerías open source que la ciudad ha combinado y es un desarrollo propio ¿correcto? bien correcto así es y una pregunta más que hacían cuando ustedes presentaban es cómo definen la clasificación del suelo si es urbano o rural si usan lineamientos nacionales internacionales por cierto UrbanPy no diferencia entre tipo de ocupación del suelo lo que hace cuando uno dice quiero analizar por dar un ejemplo el cantón de Manta lo que hace va a bajar la definición el polígono político de los límites de Manta lo baja de open street map y todo lo que está ahí adentro lo analiza a nivel de accesibilidad ahora la división del suelo por tipo de ocupación es algo que ha hecho el equipo de Manta con su propio desarrollo y que bueno había una pregunta de cómo lo habían cómo deciden si el suelo es rural urbano u otro tipo de ocupación claro dentro de la ciudad ya existía un límite urbano ya teníamos un límite urbano que fue aprobado hace casi 10 años y a partir de allí la pregunta era si retrocedíamos nuestro límite urbano o lo ampliábamos evidentemente el diagnóstico que nosotros hicimos dentro del plan de su gestión del suelo nos arrojaba que no podíamos ampliarlo tal vez sin pensar en zonas de expansión de la ciudad a futuro pero no ampliar el límite urbano como tal de hecho en todas las ciudades del Ecuador la ley orgánica de ordenamiento territorial nos nos mandaba a realizar este plan de su gestión del suelo y a tomar esas decisiones retroceder nuestro límite urbano hay muchos municipios que evidentemente lo hicieron y hay otros que se expandieron ya dependería de las decisiones que se toman en base al análisis técnico que se ha realizado en cada municipio en nuestro caso ya teníamos este límite urbano hay ciertos temas de expectativas que hay en el territorio y recortarlos también significaba también significaba un reto como a alguien le podías decir que antes era urbano decirte bueno vas a ser rural y por 12 años entonces pensamos más bien manejar este límite urbano ya aprobado y planificarlo teniendo en consideración la más de mil hectáreas de áreas vacantes que tenemos en nuestro territorio y eso se genera nos genera una verdadera oportunidad para poder brindar de servicios y de los diferentes sistemas a estos sectores muchísimas gracias y tengo una más para ustedes desde Guayaquil saluda a Augusto Jalón Guil comenta que Manta y otras ciudades con frente al océano enfrentan el problema de la subida del mar causada por cambio climático lo cual es un sacudón para la planificación urbana proactiva y pregunta cómo priorizan esta cuestión a la hora de planificar el tema del crecimiento del mar realmente necesita un análisis más a profundidad inclusive ya se escapa un poco también de nuestras manos y de nuestra capacidad técnica es algo que evidentemente debemos de contratar para poder tenerlo como insumo para las diferentes actualizaciones tanto del plan de uso y gestión del suelo como de nuestro plan de desarrollo ahora aquí en la ciudad ha estado pasando lo contrario el mar ha estado retrocediendo y tenemos un alto porcentaje de suelo ganado al mar eso no quiere decir que lo estamos ocupando de manera descontrolada o muchas gracias al mar por darnos ese espacio tenemos planes especiales que debemos realizar que es parte de este componente legal que mencionaba en las diapositivas que tenemos que elaborar para hacer el plan de manejo de estas zonas y de las franjas que se van ganando hacia la playa y bueno en su momento tendremos que realizar estos estudios para incorporarlo dentro de la planificación no ponerlo sobre la mesa evidentemente bueno muy bien hay varias preguntas hay un montón de preguntas fantástico no creo que lleguemos a contestar todas aquí lo que lo que puedo proponer es las preguntas técnicas y específicas de UrbanPy vengan al taller y ahí vamos a hablar un rato largo de eso así en general viendo algunas de las preguntas que se repetían una era por ejemplo quién verifica la calidad veracidad y exactitud de la información pública que usa UrbanPy si descarga la lista de hospitales o de escuelas me temo que lo verifica la persona o equipo que use la herramienta como toda información que está en la web puede tener problemas lo mismo que si uno está haciendo una investigación y baja un artículo de Wikipedia debería revisarlo con cariño o sea cosa que haya algún dato que va mal pero misteriosamente la humanidad a veces hace cosas sanas en equipo y la data de OpenSystem suele ser muy confiable al punto que lo utilizan en corporaciones como Facebook Amazon Uber para sus propios fines porque es una buena la mejor la mejor fuente de datos públicas que se conoce dicho esto siempre queda una cuota de cuidado que hay que tener cuando uno descarga información que baja de la web hay una pregunta sobre los estimados de demografía que hace la herramienta automáticamente cuando calcula cantidad de población sexo y tal ¿qué fuente es? la fuente son los censos de cada país a los cuales luego se le ha hecho una extrapolación si el censo ocurrió hace muchos años a 2020 por ejemplo y a 2025 y los datos son extraídos de un repositorio público que justamente ha creado Facebook la rama humanitaria de Facebook tiene un proyecto que se llama mapas de densidad de población de alta resolución que permite elegir cualquier país del mundo y para cada punto georreferenciado muy preciso digamos para cada manzana un nivel así estima en base a datos oficiales de censo y luego extrapolación realizada con imagen satelital luz nocturna y otras técnicas cuánta población hay hoy exactamente ahí una herramienta increíble con cobertura en todos los países así que esa es la fuente que entonces resumiendo es en principio de las oficinas de censo y estadística de cada país y luego la extrapolación a hoy y la alta resolución espacial la estima un equipo humanitario de Facebook usando Machine Learning y otras técnicas avanzadas una pregunta más que vi sobre la herramienta si corren Amazon SageMaker Studio Lab que es otro proveedor de notebooks en la nube si corren Amazon SageMaker y creo que con eso ya estamos una pregunta más para el equipo Manta preguntan cuánto lleva la capacitación en el uso de la herramienta y luego todo lo demás la recolección de datos y finalmente la aplicación en la toma de decisiones para política territorial es una pregunta interesante me parece más allá de la herramienta en sí a nivel concepto cuando se embarca un municipio en un proyecto de analítica de juntar datos capacitarse en el uso de herramientas open source finalmente presentar un producto y utilizarlo para tomar decisiones ¿cuánto tarde ese proceso? Yo creo que en esta primera parte sobre el porcentaje en que ayudó la herramienta nos podría ayudar Inti a responder esta pregunta y ya sobre el tema de decisiones podemos responderlo nosotros Inti Saludos a todos en sí UrbanPy yo le veo mucho poder pero digamos institucionalmente hablando generamos un geoportal de cero digamos no tiene ni 11 meses y ya hemos levantado No, sí Inti esa es la pregunta el todo más allá de la herramienta puntual todo este proyecto de usar open source para terminar tomando decisiones ¿cuánto lleva? Eso digamos la primera versión estable nos demoró unos cuatro meses ya teníamos integrado todo lo que son los polígonos de Manta es decir todos los predios eso sí fue el levantamiento más más completo y nosotros digamos en ese enfoque de usar UrbanPy como tal no lo vimos todavía no estábamos muy maduros digamos ¿por qué? porque nuestra base original eran autocads de computadoras y computadoras que se han unificado en generar una geodatabase entonces ese proceso fue el más agotador y una vez que ya tenemos eso yo creo que ya estamos a nivel actual para ya comenzar a usar la potencia de UrbanPy y así mismo nosotros en su momento usamos bastante Open Map Street para levantar todo lo que son las capas de vías y eso ya lo estamos trabajando con el personal de movilidad ya estamos haciendo un levantamiento de semáforos y tenemos levantado ya con el compañero geógrafo él ha hecho un levantamiento de volumetría de manta no sé tal vez les podría mostrar unos minutos lo que sería bueno sí sí me dan abertura de la pantalla solo unos minutos para terminar con eso voy a compartir solo solo para para dejar para mostrarles ese levantamiento que es bastante intenso ya tenemos un a ver un ratito tenemos un módulo sí ya tenemos un módulo de un ratito ya tenemos un módulo de fotogrametría sí entonces esto aquí nos sirve para todas las direcciones municipales aquí podemos ver en bloques la ciudad ya están codificados aquí vemos las hectáreas que hemos levantado por ejemplo con planificación con el punto para generar la red geodésica es decir todos estos puntos de aquí ya son aquellos que tienen la red geodésica sí eso entonces todos estos puntos ya están georreferenciados entonces así mismo tenemos todos los levantamientos que se han hecho y este es un aporte muy significativo que hemos desarrollado entonces tiene nueve puntos son 775 hectáreas que ya hemos hecho este levantamiento hacemos clic en esta por ejemplo entonces podemos apreciar ver nubes y hemos usado el 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 pointbox que es un repositorio gratuito para hacer un levantamiento de volumetría es decir todos los vuelos que hacemos con los drones los podemos visualizar en 3D sí entonces aquí por ejemplo nos podemos igual esta es una zona no poblada un segundito de buscar algo más concurrir sí aquí sí este sí es más más relevante sí entonces aquí por ejemplo estos levantamientos nos permiten al equipo de Catastro hacer levantamiento para la baluda de las casas y hacemos recorridos en 3D sí sí para tomar decisiones para ver el material de construcción y todo sí entonces la toma de decisiones ya es mucho más eficiente con estas herramientas entonces esto de aquí nos permite nos ayuda bastante eso nomás quería comentarles muchísimas gracias solamente quiero este taller estaba planeado por 8 minutos más así que sí quisiera ir primero agradecerles muchísimo a vos a Diego a Fernando por la participación a todos por esta súper participación e interés y las múltiples preguntas que tenemos te diría Tony no sé si querés responder una pregunta más técnica o creo que lo que concluiría es que a todos los que están hay muchas preguntas de este tema a todos los que están invitados a este taller y se inscribieron en este webinar les va a llegar la invitación al taller por email y todos pueden venir y es gratis que también es una pregunta que anda por ahí y el software para usar la herramienta también es gratis si se necesita y sin mantenimiento anual que era una pregunta el costo anual no es cero siempre cero genial hay una pregunta o varias referentes a qué necesidad de capacidades tiene que tener el municipio Tony te la paso pero intentamos siempre nuestro diseño de herramientas open source que sean mínimas o lo más sencillas posibles para la herramienta per se con animarse a usar una herramienta basada en un lenguaje de programación que uno puede seguir ejemplos y tipear comandos para procesar los datos alcanza lo que sí va a ser más que necesario para poder analizar los resultados tomar decisiones y presentarlos es un equipo bueno por ejemplo parecido al de Manta que tiene un área de gente que trabaja con GIS con sistemas geográficos de información donde ahí las herramientas típicas son el QGIS el ArcGIS la gente de Catastro llamémosle así esos equipos tienen lo que es un requisito importante que es la experiencia trabajando con datos georreferenciados con polígonos puntos líneas parcelas y es el equivalente a ese equipo en cada municipio podría ser el brazo técnico para aplicar UrbanPay por supuesto que en la división de transporte o en la división de desarrollo económico o cualquier otra ciudad podría haber una o más personas que también se animan con estas herramientas y lo pueden usar seguro pero donde me imagino que es típicamente el equipo que ya está listo para apoyar el uso de una herramienta como esta suele ser el equipo por ejemplo de Catastro o de desarrollo territorial porque trabajan con herramientas de información geográfica cotidianamente entonces entienden el lenguaje inmediatamente de los datos georreferenciados gracias Tony entonces sin más eso confirmo que les vaya a dar la invitación al taller didáctico también recordarles lo que dije al inicio de que este es un ciclo de tres webinars que van a tener tres herramientas o sea esta es la primera herramienta hay dos herramientas más y cada una de las herramientas va a tener este esquema de taller didáctico estamos muy contentos con la acogida y bueno gracias a todos por participar y todas estas preguntas van a ayudarnos a preparar el taller didáctico así estaremos seguros de responderlas ahí si de hecho bueno como comentario final y también aprovechar una pregunta muy buena de Bernardo Mesa pregunta si la herramienta viene acompañada de formación o capacitación para diseñar políticas bien en eso estamos pensamos que es la próxima frontera llegando tenemos la herramienta open source repetimos el mantra el open source es necesario pero no es todo el tema es cómo enseñar y transferir la capacidad de tomar decisiones con esto bueno manténganse sintonizados que vamos a seguir presentando creo que el próximo paso es más talleres y más metodologías para cómo enseñar específicamente por ejemplo casos de uso de cómo usar la herramienta digital para tomar decisiones y planificar toda una pregunta y bueno acompáñenos que vamos a vamos a entrar en detalle más adelante de esas cosas vamos a pensar en packs de capacitación que incluyan la parte de cómo se hace política pública más allá de cómo se usa la herramienta digital gracias Tony y también me acabo de acordar una pregunta que es importante dicen ¿dónde más se aplicó UrbanPi? ah sí y una pregunta asociada ¿dónde encuentro un equipo de gente que ya lo sepa usar? en Lima como estaba el ejemplo de las farmacias en Lima Perú un equipo de la Universidad del Pacífico jóvenes ingenieros estuvo además de que son los quienes desarrollaron escribió en el código de UrbanPi utilizaron para mapear el nivel de acceso en el área de Lima a una serie de servicios y luego discutieron los resultados con los equipos de planificación de la ciudad esto en el contexto de plena pandemia y COVID donde había mucho interés en entender quién se estaba quedando afuera de ciertas cosas así que en Lima también se utilizó y de hecho ahí diría que si se buscara gente con experiencia aplicándolo inmediatamente pensaría en un área de la Universidad del Pacífico que se dedica justamente a tecnologías para planificación y tienen no solo mucha experiencia usando la herramienta sino que hasta han sido quienes han escrito las funciones y el código así que así ese sería el ejemplo para mí Gracias Tony le paso la palabra a María Camila que también se quiere pedir gracias a todos por la participación en el interés Muchas gracias Tony muchas gracias al equipo de Manta y bueno gracias Caro por traernos este tema tan importante para el desarrollo de las ciudades y solo darles las gracias a todos los que nos acompañaron hoy tuvimos un chat muy activo con muchas preguntas y gente muy interesada esperamos que las otras próximas herramientas también les sean útiles así que muchas gracias y buen día Gracias a todos Muchas gracias a todos Hasta luego Saludos Saludos Gracias a todos Gracias a todos